Estimados vecinos de Miraflores, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lidia Solo, profesional en Administración y Negocios Internacionales, quien participo en estas elecciones de juntas vecinales como candidata a delegada municipal con el número 2 de la zona 8A al cual pertenezco. Soy una ciudadana como tú, preocupada y comprometida por mi comunidad vecinal, quien quiero contribuir en aras del desarrollo sostenido e integral de nuestro querido distrito. Nuestra función primordial será escuchar y transmitir a la autoridad municipal las inquietudes, las propuestas, los alcances, los proyectos de todos los vecinos, canalizándolos de manera voluntaria. Seremos el nexo de los vecinos ante la municipalidad. Nuestro equipo de trabajo está conformada por tres mujeres comprometidas e identificadas por nuestro distrito. Cuento con tu apoyo este 8 de octubre, dándonos tu voto de confianza, marcando el número 2 de la zona 8A. Y todos unidos, juntos, debemos seguir posicionando a nuestro querido distrito como una ciudad moderna, ordenada, segura, inclusiva y saludable. Te espero este 8 de octubre, marcando el número 2 de la zona 8A. Muchas gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!